En Uruguay, octubre del 2017, estamos en casi un 7% de desempleo. El 1% representa a 20.000 personas y el 6,9% a casi 140.000 personas desempleadas. Y cabe aclarar que existen definiciones de empleo en la cual se considera un empleado a aquella persona que trabaja una hora por semana o más. Lo cierto es que en Uruguay no se trabaja de lo que uno quiere, se trabaja de lo que uno puede o de lo que el mercado precisa. También, lo cierto es que uno puede trabajar y no ser remunerado de acuerdo a lo que hace. Además, hay entre 5 y 10 portales para conseguir empleo en Uruguay. Y seguro como el gallito.com tiene 20.000 empresas afiliadas. Por lo general, un 5% de la población de los países son empresas registradas. Parece justo o no, pero mientras la mayor parte del pueblo, al 2017, según el Banco Mundial, tiene ingresos de 15.000 dólares anuales, la clase política, y que son aproximadamente 200 a 300 personas, tienen ingresos que rendan los 150.000 dólares anuales. Sí, escuchaste bien, presidente, vicepresidente y senadores rondan en esa cifra, 10 veces más que el promedio de la población económica activa. Conseguir trabajo no es fácil, depende del talento de la persona. Pero lo que sí le está pasando, a mi punto de vista en el país, es mucha gente que por egoísmo o tacañerismo, no quiere invertir. Gente que tiene dinero, y en vez de contratar personal, prefiere invertir en otras cosas, comprar alimento, nafta y cosas extra, con una utilidad fuera de la que tendría un empresario. Por ejemplo, es más fácil conseguir trabajo para la gente de una pandilla de carga y descarga en el puerto, cuyo salario es de 500 dólares mensuales, que para un profesional o persona con estudios, que quiere un salario de 1.500 dólares mensuales. Uno quiere ganar bien, porque te preparaste para eso, pero el patrón te quiere pagar poco. Los patrones son así, por lo general les gusta pagar poco, con respecto a lo que ganan. Alemania es un país que se considera con tasas de desempleo cero, y no tiene salario mínimo fijado. No hay recetas infalibles de cómo conseguir trabajo monetizado, pero sí es bueno para los estudiantes universitarios y profesionales estar abiertos a diversidad de rubros, construcción, seguridad, servicios de acompañante, etc. Además, es bueno y sano que parte de los ingresos obtenidos mínimo, un 10%, se ahorren con el fin de desarrollar un emprendimiento propio, ya sea de compra y venta o en educación. Cuando hablo de educación, no me estoy refiriendo solo a la académica. Me refiero a aprender nuevas cosas que sean atractivas y necesarias para resolver los problemas de la sociedad. Un tip interesante en la búsqueda de empleo es hacerlo los domingos y ser de los primeros currículums en verse por los analistas de recursos humanos. Las ofertas de empleo en Uruguay y el mundo son como las casas. Anualmente, en Uruguay, hay 60.000 solicitudes de vivienda, pero solo se concretan 10.000. En general, son más gente buscando empleo que trabajos ofrecidos. También sucede que las empresas hacen entrevistas, ponen la condición de prueba y no contratan enseguida. Ponen tu currículum en una base de datos esperando a concretar un acuerdo o una venta para contratarte. También sucede que padres o personas con empresas pequeñas, pequeñas empresas, dan trabajo a sus hijos hasta los 18 y luego le piden que busquen trabajo en otras empresas. Otra cosa que suele suceder es que los encargados de recursos humanos suelen fijarse los lunes para contratar trabajo y eso hace que el domingo sea el mejor día para postularse con respecto a las ofertas que se publican en portales como Busco Shop, Gallito Luis, Compu Trabajo, etc. Como ejemplo personal, tengo un amigo que estudió Ingeniería en Electrónica. Nunca soñó con ser profesor y al final quedó de profesor de Informática en un colegio solamente porque un amigo lo colocó. Muchas gracias a David de Facultad de Ciencias Económicas por aportar la idea que dio a luz este trabajo. Si el video te gustó, me ayudaría mucho un pulgar arriba para posicionarlo en YouTube. Compártelo con tus amigos en las redes sociales. Deja tu comentario. Quiero escuchar tus ideas. Les ha hablado Ramán y les desea buena suerte.